Oramos entonces hermanos. Gracias Señor porque de nuevo podemos reunirnos para estudiar tu palabra y te pedimos Señor que tú nos des luz. Hay cosas que no podemos entender, hay cosas que suponemos, hay piezas a veces que encajan como un puzzle de otros versículos y nosotros no podemos saber que tenemos toda la razón Señor. No podemos comprenderte totalmente ni por supuesto tu mente ni tus pensamientos pero tu palabra nos la has dado para que la vivamos, para que la meditemos y sabemos que nos hace bien. Por eso aunque hay algunas cosas que no entendemos hay muchas otras que sí y por eso te pedimos que la podamos vivir y que podamos hablar a otros para que más personas puedan llegar al conocimiento del Salvador. Por eso ahora pedimos que nos ayudes y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos como siempre a compartir pantalla. Algunos parece que estáis asustados por lo que pasó el otro día con el serafín. Realmente no sabemos, no sabemos. Luego os lo voy a decir que hay dos alternativas por lo menos en cuanto a la serpiente. Pero yo también hasta hace poco lo que creía un poquito era que Satanás había entrado en el cuerpo de una serpiente. De la misma forma, no sé si os acordáis, cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno en el Nuevo Testamento y aquellos demonios entraron en un ato de cerdos y los cerdos se precipitaron al mar. Es decir, cuando uno estudia un poco de angeleología o en este caso demonología, va a aprender que los demonios pueden entrar en cuerpos humanos o cuerpos de animales. Por eso los cerdos murieron y cayeron allí por un despeñadero y tal vez suponemos también que Satanás podía haber entrado en el cuerpo de una serpiente, hablado a través de ella de alguna forma y que luego pues el castigo fuera también por la serpiente. Pero en un sentido también nos podemos preguntar qué culpa tenía ese animal de que Satanás hubiera entrado en ella. Bueno, no sabemos. Ya os digo, como decíamos ahora, que hay muchos detalles que se nos escapan y que no conocemos bien. Y además el idioma hebreo tiene una serie de características donde una palabra puede significar muchas cosas. No son palabras como en el español o en el inglés que simplemente definen una cosa. El hebreo puede definir muchas cosas según el contexto y además lo difícil del hebreo es que el hebreo no tenía vocales. Imagínate hablar y escribir en español sin vocales, todo consonantes. Bueno, pues así se escribió el hebreo. El Antiguo Testamento solo son consonantes. ¿Cómo sabían entonces qué palabra era? Pues por el contexto. Y luego más adelante se le ponen en el hebreo, para aquellos que lo tengan que leer y sepan leerlo mejor, pues se le ponen una serie de vocales, una serie de puntitos arriba y abajo de las letras que te indican qué vocales decir. Por eso que el idioma hebreo es complicado y hay que saber mucho de eso, y yo no lo sé, para poder entender bien lo que dice. Y aún así, en estos capítulos primeros de Génesis, como decimos, hay muchas cosas que se nos escapan. Bueno, para recordar un poquito lo que estuvimos viendo el martes pasado, si os acordáis, hablamos de ese serafín que tenía alas y que estaba en la presencia de Dios, como los serafines y querubines, recordad también, o pensad en esto, que cuando luego se hace el tabernáculo y el templo, los adornos que van a ir en esos lugares tenían muchas cosas que compartían con el huerto del Edén. Por ejemplo, dos querubines se ponen sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio. También las frutas como manzanas, granadas, etcétera, van a formar parte también del decorado de esos lugares. Entonces, es todo como si fuera una regresión al huerto del Edén, donde había no solamente seres espirituales, sino también frutos, árboles, etcétera. Es muy bonito estudiar eso, porque como decíamos el otro día, el huerto del Edén posiblemente era como el templo donde Dios quería relacionarse con sus criaturas, pero que, como hemos visto, pues todo se estropeó debido al pecado del ser humano. Entonces, hablamos un poquito de ese serafín, que posiblemente esa serpiente no era un animal, sino que era un ser angélico, y después vimos también la triste realidad de que Adán y Eva pecan al comer del fruto prohibido, que no sabemos exactamente cuál era, aunque hoy vamos a dar algunos supuestos de que tal vez podía ser algo, pero ya lo vamos a decir ahora. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante, porque hoy vamos a ver las consecuencias de la caída. Vimos el martes pasado los seis primeros versículos del capítulo 3, así que hoy vamos a comenzar en capítulo 3 y versículo 7, justo después de lo que sucede cuando Eva y Adán pecan. Recordad también que Eva fue la primera en comer del fruto y luego dio a Adán, a su marido. Por tanto, como dice también el Nuevo Testamento, Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán pecó voluntariamente, sabiendo que no tenía que comer de ese fruto. Yo me imagino que Adán, al que se le había dicho que comer de ese fruto era morir, cuando Eva viene con ese fruto en sus manos y está comiendo de ese fruto, y Eva dice, Adán, mira, no he muerto, estoy viva, estoy comiendo el fruto. Entonces no es verdad lo que nos dijo Dios, no será verdad lo que nos dijo la serpiente, y entonces Adán dice, anda, pues es verdad. Y entonces eso tal vez, pues lo llevó también a decir, pues si Dios dijo que vamos a morir y no morimos, pues será que no es así. Y entonces también comió de su fruto. Y en este versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera consecuencia que encontramos aquí es que sus ojos se abren, no porque fueran ciegos, ni porque tuviesen los ojos cerrados, lógicamente, sino porque es la forma de decir que se dieron cuenta, se dieron cuenta de que algo terrible había pasado a nivel integral, espiritual, anímico, mental y corporal. Algo sucede en sus vidas que no habían experimentado nunca. Y dice que se dan cuenta de que están desnudos. Sabemos por el texto bíblico que dice unos versículos antes que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían como si fuera ese halo de inocencia, la gloria de Dios brillaba en ellos, estaban cubiertos, no había pecado, no había maldad y no había nada por lo que tener vergüenza. Sin embargo, cuando pecan es una de las cosas más llamativas que ellas empiezan a tener vergüenza. Y esta es la primera consecuencia que encontramos acerca del pecado, la vergüenza. Fíjate que ahí empieza ya la moda, podríamos decir así. Empiezan a coser y empiezan a preparar delantales. Tú imagínate lo que tuvo que ser eso. Si lo pensáis realmente, la moda no es nada más que un invento del ser humano para tapar la vergüenza del pecado. Aunque como vamos a ver, fue Dios quien les hizo luego pieles para cubrirlos, para cubrir su desnudez. Pero fijaos todo el negocio que se ha montado por culpa del pecado. No estamos diciendo que la ropa es mala, que la ropa es muy bonita y la moda es muy bonita, teniendo siempre un equilibrio. Pero todo parte de ahí. Si no hubiéramos pecado, pues seguiríamos desnudos y no pasaría nada. Y tampoco tenemos que hacer como esos que dicen Dios creó a Dan y Eva desnudos y así hay que estar. Así que hagamos nudismo en la playa porque eso es volver al huerto del Edén. Pues no, porque el pecado ya terminó con eso y hoy mostrar nuestra desnudez no tiene nada que ver con una vuelta a la santidad, sino todo lo contrario. Por lo menos hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y estemos ya en otro jardín y aún así estaremos vestidos de lino fino, me parece, como dice el Apocalipsis. Ahora, algunos dicen que posiblemente el fruto que comieron pudo ser el higo, porque dice que ellos cosieron hojas de higuera. Entonces dicen, ves, comieron higos, Dios no quería que comiesen porque puso ese árbol como el árbol de la ciencia del bien y del mal y como ya las tenían a mano, pues cosieron hojas de higuera y se prepararon delantales. Pero claro, esto es otra suposición. Podía ser que hubiera allí una higuera cerca y como tiene hojas grandes, pues las usaron para taparse. Pero no sabemos realmente si fue un higo o si fue un fruto que hoy no existe. Lo que es curioso en cuanto a la higuera es que la higuera es un árbol que representa el sentido religioso de Israel. Si estudias las escrituras vas a ver como también la vid y el olivo son dos árboles o dos plantas que hablan mucho en cuanto a Israel. Dios dice muchas veces en el Antiguo Testamento acerca de que Israel es su viña y acerca del olivo, de Israel y también de la higuera. Entonces son los tres árboles donde cada uno representa algo de Israel. Algunos de estos árboles representan a Israel como nación, otros a nivel, digamos, de pueblo, espiritual y otras veces como la higuera que representa esa religiosidad de Israel. Por eso, a lo mejor, si imagínate que creemos que fue el higo de lo que comieron Adán y Eva, pues esto nos puede hacer pensar, por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19, si os acordáis, dice ahí por la mañana volviendo a la ciudad, está hablando Jesús, de Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hoja solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Algunos dicen que no tenía mucho sentido que Jesús maldijese una higuera porque no era el tiempo de higos, pero claro, la higuera representa a Israel, Israel y Jesús lo que venía es a buscar fruto en Israel y lo único que encontraba era religiosidad. Entonces, algunos, o podríamos pensar, que al ver esa higuera recordó la higuera del huerto del Edén del que comieron Adán y Eva y entonces maldijo a la higuera porque era de donde había salido toda la desobediencia humana. No sabemos si esto fue así o no, pero lo que sí es cierto es que la higuera representa al pueblo de Israel y a la religión de Israel. Por eso también se nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, y esto lo hemos estudiado cuando estudiamos Apocalipsis, espero que os acordéis, dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y también aquí encontramos en medio de de todos unos acontecimientos que tienen que ver con el juicio de Dios, también encontramos la higuera. Entonces, bueno, ¿fue el higo lo que comieron o lo que no comieron? No sabemos lo que fue, pero son cosas interesantes que nos pueden hacer pensar. Entonces vamos a dejar ahí ese tema, pero la primera consecuencia entonces, como decíamos, que encontramos es esa vergüenza, vergüenza de haber hecho algo que enseguida se dieron cuenta que estaba mal. Ahora viene el versículo 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces aquí también encontramos que la segunda consecuencia del pecado es la culpabilidad. Se sintieron culpables, se escondieron, como dice ahí ese versículo 8 que hemos leído. Y es interesante también pensar que esto de que el Señor se aparece allí para hablar con ellos no tuvo que ser la primera vez que ocurría. Seguramente Dios estaba muy acostumbrado a venir a este templo, a este jardín, para hablar con sus siervos, con Adán y con Eva, para explicarles cosas. No sé, pero yo creo que muchas de las cosas que Adán y Eva aprendieron, tuvieron que aprenderlas de Dios mismo. Ellos no tuvieron padres, no tuvieron abuelos, ellos no tenían la experiencia de muchas cosas. Entonces yo creo que muchas cosas se las tuvo que decir el Señor. Y con ellos aprendieron y entonces era como si fuera, digamos, su cita con Dios. La cita que cada día tenían Adán y Eva, tú imagínate lo que es ir a hacer el devocional con el Señor mismo. No sabemos cómo era esto, no sabemos si realmente lo que sucedía era una cristofanía, es decir, como si Cristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación, viniese para estar con Adán y Eva. No sabemos cómo era, si era la presencia de Dios, si era el Espíritu Santo, no sabemos. Lo que sabemos es que ahí dice que Dios venía y se paseaba por el huerto. Y entonces ellos, en vez de decir, vamos Eva, mira, es nuestra cita con el Señor, pues ellos, en vez de sentir esa ilusión por estar con Dios, sintieron una repulsión, sintieron vergüenza, sintieron el hecho de escapar. Y esto es lo que nos sucede hoy a nosotros también y a las personas. Fijaos que desde ese momento las personas, en vez de recurrir a Dios, en vez de ir a Dios a contarle los problemas, a experimentar su cuidado, lo que hacen las personas es alejarse de Dios. Y como vamos a ver después también, echarle la culpa a Dios de todo lo que nos sucede y de lo que nos pasa en este mundo. Por eso tenemos que aprender esta lección y es que nosotros como cristianos tenemos que tener una cita diaria con Dios. No podemos ir a un jardín donde está Dios, pero tenemos a Dios dentro de nosotros. Somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y la Biblia dice que si es así, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Por tanto, podemos abrir la Biblia, podemos estar cada día con el Señor y Él habla a nuestras vidas y habla a nuestros corazones. Si empezamos a dejar la cita con Dios, empiezan las cosas a deslizarse, a escaparse en nuestras vidas. Así que fijaos qué bonito tuvo que ser Adán y Eva cuando cada día podían estar con el Señor, pero en este caso escapan. Y viene el versículo 9, más el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaban Adán y Eva. No es que se le habían escondido entre unos arbustos, ni estaban jugando al escondite. Lo que sucede aquí es Dios intentando que Adán entendiese que él estaba en un lugar donde ya no estaba antes. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán y Eva, pero está diciendo Adán, ¿en qué situación te encuentras? Eso es lo que les está preguntando. ¿Dónde estáis? ¿A dónde habéis llegado? ¿Dónde habéis parado? Y es muy triste esta pregunta porque lo que Dios está preguntando es, ¿cómo? ¿Cómo has llegado a este momento? A querer huir de mí. Fijaos que no hay nada malo que Dios nos muestre, no hay nada que nos asuste de Dios. Pero sin embargo los pecadores no podemos tener ese contacto y esa comunión con Dios. Por eso las personas huyen de Dios cuando le escuchan o cuando a veces se les habla de la Biblia, porque el ser humano tiene como algo que le hace huir de Dios debido a su pecado. Y entonces Dios les llama. Y esta es otra consecuencia que encontramos debido al pecado. Es el alejamiento. Las personas se alejan de Dios. Sin darse cuenta que es lo que más necesitan. Una persona cuando tiene problemas, una persona pecadora, una persona que no tiene a Dios en su vida, lo que más necesita es restaurar su comunión con Dios. Es reconciliarse con Dios, hacer las paces con Dios. Y sin embargo cuando uno habla a las personas y les dice esto, a veces se burlan o a veces te dicen que Dios no existe o ponen una especie de coraza para no mostrar sus verdaderos sentimientos. Pero esto pasa porque somos pecadores. El ser humano tenía una comunión perfecta con Dios y debido al pecado toda una serie de consecuencias vienen a nuestra vida. El alejamiento de las cosas de Dios. Ahora recuerda también que es Dios quien está buscando a Adán y no es Adán quien busca a Dios. No fue corriendo a Adán y dijo Dios ven, ven, ven que me ha pasado algo malo. Y esto es lo que continuamente nos está recordando la Biblia. Mira en Lucas capítulo 19 y versículo 10 cuando habla también de Dios, del Hijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De quién era la responsabilidad de volver a Dios? Era del ser humano. Nosotros nos alejamos de él, nosotros nos rebelamos contra él, nosotros le desobedecimos. Era nuestra responsabilidad venir humillados y pedir perdón. Pero dice la Biblia que Dios nos ama tanto, que fue él el que da el primer paso. Y es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios sigue buscando, buscando a esa oveja perdida, a esas personas que necesitan de él. Y Dios, a pesar de nuestra maldad, nos busca, nos busca para salvarnos. Ahora viene la respuesta de Adán en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Y aquí nos encontramos también con otra consecuencia del pecado y es el miedo. Si te das cuenta, todas estas características las tienen los seres humanos. Tenemos vergüenza, nos da vergüenza estar desnudos, nos da temor, las personas extrañas, tenemos miedo y muchas otras consecuencias que vamos a estar viendo en esta tarde. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? Por eso que el miedo es una característica del ser humano desde que ha pecado. No éramos así. Fíjate, Adán y Eva no tenían toda esta serie de características negativas. Eran confiados, eran personas tranquilas, eran personas que disfrutaban de la vida porque no había nada a lo que tenerle miedo. Pero ahora es miedo. Es ¿por qué miedo? Por saber que hemos hecho algo que nos ha hecho daño y algo que desagrada a Dios. Viene ahora el versículo 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Si os fijáis en esta imagen, es si te fijas en el rojo, pues vas a ver una manzana que está comida por los dos lados. Pero si te fijas en el negro, a ver si eres capaz de verlo, ¿no ves cómo hay dos rostros que están viéndose el uno al otro? Como si fueran Adán y Eva. Es como estas ilusiones ópticas, ¿no? Entonces date cuenta aquí en cuanto a lo que sucede. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo te has dado cuenta de que estabas desnudo? Si estás igual que hace una hora y no tenías vergüenza, entonces ¿qué ha pasado? Y fíjate cómo Adán acusa a Dios y acusa a su mujer. Porque esa es otra de las consecuencias del pecado, las acusaciones. Esto pasa mucho cuando tienes niños pequeños, ¿verdad? Y algo sucede y entonces viene uno, ¿qué ha pasado aquí? No, lo que pasa es que mi hermano fue él que me dijo. No, lo que pasa es que el otro... No, no, fuiste tú. ¿Verdad? Y empiezan a discutir y uno echándose la culpa al otro. Pero esto no sucede solo con los niños pequeños, sino que sucede también con los mayores. A veces nos excusamos criticando o murmurando de otras personas cuando a veces el problema somos nosotros. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que si somos cristianos no debemos acusarnos unos a otros ni acusar a nadie. Porque a quien se le llama el acusador de los hermanos en la Biblia es al mismo Satanás. Así que cuando un cristiano está acusando a otros, está del lado del diablo, aunque tengamos razón en lo que estemos diciendo, hay que hacer las cosas de una forma diferente. Pero no acusando, murmurando, criticando o queriendo hacer daño. Esa no es una actitud cristiana. Y aquí encontramos a Adán que le dice, la mujer que me diste, que tú me diste. Le está diciendo, ves Dios, es que si me hubieras dado otra, a lo mejor no habría caído. Pero me diste esta mujer y mira lo que hizo. Y entonces empieza a acusar a Dios y empieza a acusar a su mujer. Y luego le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dice, es que la serpiente me engañó y comí. Entonces la serpiente también, en vez, perdón, la mujer también, en vez de asumir sus consecuencias, y Adán también, empiezan a acusar a otros. No, la culpa es de Eva, no, la culpa es de la serpiente, no, la culpa es tuya, Dios. Y entonces acusamos, 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 y no reconocemos el error. Y esa es la consecuencia del pecado, la acusación. Y creo que desde que nacemos sabemos bien lo que es ser acusados. Y es también triste cuando nos acusan injustamente, ¿verdad? Ese sentimiento de injusticia, de impotencia, de me estás juzgando, estás diciendo una mentira de mí cuando no es verdad. Pero las acusaciones son parte también de vivir en un mundo caído. Te puede acusar tu pareja, tus hijos, tus padres, te pueden acusar tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudios, el jefe, hasta te pueden acusar en la iglesia. Y vivimos en un mundo de acusaciones, porque vivimos en un mundo caído. Y es todo el producto de las consecuencias del pecado, de lo que hemos hecho, de que nos hemos alejado de Dios y nos hemos dado cuenta de cuántas cosas malas trae a nuestras vidas. Y ahora después de hablarle a Adán y después de hablarle a Eva, Dios viene y le habla a la serpiente. Que aquí tenemos que decir, le está hablando al ser espiritual que les hizo pecar o le está hablando al animal que Satanás usó para hablar a través de él. No lo podemos saber. Yo en principio soy partidario de que le está hablando directamente al tentador, a ese mismo ser espiritual, al diablo que fue quien les tentó. Y entonces dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces aquí tenemos dos alternativas, ¿vale? Porque el otro día decíamos que posiblemente este ser angélico que está tratando de estropear la creación de Dios, quien tienta a Adán y Eva era la serpiente antigua, el dragón. El diablo, Satanás. Entonces tenemos una alternativa que es, si aquí se está usando un lenguaje figurado, hablándole al serafín. Es decir, le está hablando a Satanás, pero con lenguaje figurado. Como diciendo, así, creo que esto lo hablamos el otro día, así como tú estabas en la presencia de Dios, eras la más hermosa de todas las criaturas creadas, tenías música en ti mismo, tu vestidura eran piedras preciosas, pues ahora vas a morder el polvo y te vas a arrastrar y vas a terminar en el lago de fuego y azufre. Eso, si le está hablando al serafín, lo haría en lenguaje simbólico. Ahora, si creemos que Satanás usó el cuerpo de una serpiente para hablar a Eva, entonces, pues esto sería un lenguaje real. Es decir, la serpiente posiblemente o tenía patas o tenía alas, porque a veces dejamos esta alternativa y posiblemente igual tenía más alas que patas. Y tal vez era una especie de dragón, porque de dónde salen los dragones y todas las historias de los dragones. Es que no existieron los dragones. Bueno, parece ser que sí, pero aquí ya entramos a hablar de supuestos. No sabemos cómo era la serpiente del huerto del Edén. Si tenía patas el animal, si no tenía patas o si ya de aquella se arrastraba. Pero por lo que dice aquí, dice, a partir de ahora te arrastrarás sobre tu pecho y polvo comerás. Entonces, aquí tenemos las dos alternativas. Tanto lenguaje figurado, si le está hablando al diablo, que por supuesto le está hablando, porque va a traer ahora una serie de consecuencias espirituales, pero tal vez teniendo en mente la serpiente, no sabemos. Entonces, pues tenemos que seguir estudiando y a ver si en algún momento descubrimos a través de las palabras hebreas algo que nos dé más seguridad en cuanto a esto. Lo que sí es que Satanás está de alguna forma incluido aquí, porque era él el que tentaba. No era un animal del campo el que tentaba a Eva, sino el ser espiritual que se rebeló contra Dios y que luego quiso que también el ser humano se rebelase. Ahora hay un versículo bastante curioso en Isaías 65, 25, que es cuando está hablando de que el huerto del Edén, el reino milenial, se va a restaurar y va a estar el Señor y entonces los animales van a estar juntos. Mira, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. ¿No te llama la atención esto? Es decir, todos los animales son restaurados a su condición original. Toda esa ferocidad del lobo que se come el cordero o del león que se come al buey van a volver a ser como eran al original. Es decir, van a volver a comer hierba, van a comer de nuevo plantas verdes, como era en el origen, si te acuerdas, en el capítulo 1. Ningún animal se comía el uno al otro. Tanto el hombre como los animales eran herbívoros o vegetarianos. Pero, sin embargo, la serpiente no se le quita ese castigo. ¿O es que la serpiente en el huerto del Edén ya era así, un reptil, que por eso se llaman así, porque reptan, porque se arrastran, y entonces va a seguir comiendo polvo y se va a seguir arrastrando porque siempre fue así? No lo sabemos. O porque realmente las consecuencias de un pecado tan grave Dios no se las va a quitar a la serpiente. No lo sabemos, pero es un versículo curioso que parece que Dios restaura a todas las criaturas a su condición original menos la serpiente. Bueno, son cosas que están ahí y que tenemos que estudiar, investigar y buscar una teoría para poder explicarla. Entonces, la consecuencia que estamos viendo aquí es el castigo. Es la tarjeta roja que Dios saca y que dice mal, mal. Y vemos cómo todas estas consecuencias son algo que están trayendo a la vida de Adán y Eva, cosas que ni ellos se podían imaginar. Aquel fruto que estaba tan rico y que parecía que no les estaba dando la muerte, pero ahora se están dando cuenta de todas las consecuencias que han causado, no solamente para ellos, sino también para los animales, para la creación, para toda la naturaleza y para toda la descendencia humana de todas las épocas. Es tremendo pensar en que un pecado, una desobediencia, puede llegar a causar tantos estragos. Y a veces nosotros, como hombres o como mujeres cristianos, creemos que un pequeño pecado se puede disimular, se puede tapar, no va a pasar nada, esto solo me afecta a mí. Y cuando me doy cuenta de cómo me cegó Satanás, me doy cuenta que ahora sufro yo, sufre mi pareja, sufre mis hijos, sufre la iglesia, el pecado siempre paga mal. El pecado siempre es algo que Satanás te pone como un bocado delicioso, pero que al final acabas con un anzuelo que te quiere matar. Por eso, recordad las palabras de Santiago también, que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás nunca se te va a parecer como nos lo pinta la gente, como unos cuernos, un tridente y un rabo largo. No, ese no es el diablo. El diablo es un ser espiritual hermoso que se viste como ángel de luz y que te va a dar exactamente lo que más necesitas. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El amor al dinero? Pues ya verás cómo él te va a tentar de alguna forma. ¿Cuál es tu debilidad? La sensualidad. No te preocupes que Satanás te va a poner a esa persona que parece que va a ser la mejor de todas. Y así va buscando y dando vueltas, como vimos el otro día, alrededor de las personas, buscando la debilidad, el talón de Aquiles, para darte el bocado que más deseas. Y cuando lo muerdes, ha envenenado tu vida. Por eso, el castigo que encontramos aquí es para todos. Es para el hombre, es para la mujer, es para la serpiente. Mira lo que dice ahora también, hablándole ahí a la serpiente. Por supuesto, aquí está hablando ya de un ser espiritual. Dice Génesis 3.15 Aunque esto parece hablar en términos literales, es decir, que una serpiente, pues generalmente las mujeres, y los hombres también, pero las mujeres le tienen miedo a las serpientes, en general. También es verdad que cuando una serpiente muerde, te va a morder en el talón, o en la parte baja de la pierna. Y también es verdad que cuando quieres matar una serpiente, tienes que darle un golpe en la cabeza. Entonces, eso parece lo normal, pero aquí nos encontramos con algo que va mucho más allá que la simple descripción de que hay una serpiente de la que van a nacer serpientes. No, no, no. Esto va mucho más allá porque esto es lo que se conoce como el proto-evangelio. Los eruditos bíblicos le han llamado así a Génesis 3.15 porque es el primer lugar en la Biblia donde se empieza a dar la promesa de un salvador para la humanidad. Date cuenta que el otro día, cuando hablábamos de pactos, vimos que el primer pacto que Dios hace es el pacto edénico. Un pacto en el huerto del Edén donde Dios le va a prometer a los seres humanos que va a cuidar de ellos y que va a proveer para sus necesidades. Pero ahora, con la caída del hombre, viene el segundo pacto, que es el pacto adámico. Este pacto es donde Dios le está diciendo a Adán y Eva, a pesar de vuestro pecado, yo me voy a encargar del asunto. Yo voy a hacer que un día de la simiente de la descendencia tuya, Eva, va a nacer alguien que va a aplastar la cabeza de aquel que te acaba de tentar. Por eso estamos hablando de cosas espirituales. No le está diciendo un día la simiente de la serpiente. Bueno, aquí fíjate que hay varias cosas interesantes. Primero, la enemistad entre la mujer y la serpiente, que va mucho más allá que algo natural. Si recuerdas, la mujer, cuando estudiamos Apocalipsis, ¿a quién se refería? ¿a Israel? Y si tú vas a Apocalipsis, no sé si es ahora el capítulo 14, me parece, donde habla de que había una mujer que dio a luz un hijo y que estaba ahí el dragón esperando con sus cabezas para devorar a ese hijo antes de que naciese, etcétera, etcétera. ¿Qué está hablando ahí? Si te acuerdas, hablamos de que la mujer es Israel. De Israel es donde nace Cristo, que es judío, y Satanás siempre estuvo intentando matar a ese hombre o a esa persona que iba a nacer de la descendencia de la mujer. Y dice que la mujer y el dragón no se llevan bien y que la mujer huye al desierto y que se le dan alas como águila. No sé si te acuerdas que hemos visto todo eso. Entonces, va a haber enemistad entre la mujer y la serpiente, entre Israel y Satanás, o podríamos decir también aplicándolo entre la iglesia y el diablo. Pero también va a haber enemistad entre sus simientes. La simiente de Adán y Eva y la simiente de Satanás tienen que ver con las personas creyentes y las personas incrédulas. La simiente de la mujer de la que iba a nacer Cristo y de la que iba a nacer la iglesia y de la que iban a nacer todas las personas cristianas creyentes en Dios no era lo mismo que la simiente que iba a tener aquellos que iban a seguir al diablo y que se iban a rebelar contra Dios. Desde Caín, por ejemplo. Entonces, ya vamos a encontrar dos, dos, digamos, dos líneas. Una, de los hijos creyentes que adoran a Dios y otra, de los hijos del diablo que se rebelan contra Dios. De hecho, en esto que estamos hablando puedes ir al Nuevo Testamento y ver cómo varias veces se dice acerca de los incrédulos que son hijos del diablo. Jesús se lo dijo a los religiosos de su época. Vosotros sois hijos del diablo. Sois hijos de vuestro padre y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y así se lo repite varias veces en el Nuevo Testamento. Claro, esto no es para que tú vayas por la calle predicando el Evangelio y llamándole a las personas hijos del diablo. Porque entonces no vas a poder acercar a nadie a los pies de Jesús. Pero espiritualmente eso es lo que somos. O hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces son las dos simientes que se oponen porque una es del reino de la luz y otra es del reino de la oscuridad. Y también este protovangelio nos deja entrever como un salvador que va a ser herido vence. porque ¿qué es lo que le atravesaron a Jesús en la cruz? Los calcañares. ¿Por qué Satanás iba a morder el calcañar e iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar? Porque los clavos de los pies al atravesar aquellos pies preciosos clavaron y atravesaron el calcañar de Jesús y allí fue herido en la cruz. ¿Quién puede decir queridos hermanos que la Biblia es mentira? ¿Quién puede profetizar cuatro mil o seis mil años antes de que esto sucediese que el Hijo de Dios iba a morir con su calcañar atravesado y como si la serpiente con esa risa diabólica hubiese pensado que había matado al Hijo de Dios? Pero ese golpe, esa herida en el talón de Cristo, esa muerte de Cristo no pudo hacer que la vida de Dios destruyese a la muerte y Jesús resucitase. Y cuando Cristo no solamente vence en la cruz a los demonios sino que también con la resurrección le roba el cetro de poder al príncipe de este mundo que es el diablo. Y ahora Cristo gracias a su muerte y a su resurrección quita el aguijón del pecado y de la muerte para todos aquellos que creemos en él. Y si estuviéramos en la iglesia juntos tendríamos a decir ¿quién dice amén? Amén. Aleluya. Porque queridos hermanos no nos damos cuenta de de lo maravilloso que es lo que Cristo hizo por nosotros. como a pesar de que nosotros somos hombres y mujeres caídos pecadores miserables rebeldes y como Dios hace un pacto con nosotros y nos dice no te preocupes yo me voy a encargar sé que has pecado tú pero también sé que no no tienes el poder de arreglarlo así que déjame que te cuide déjame que yo me voy a encargar déjame que va a venir alguien yo me voy a encargar de de preparar toda esta partida de ajedrez y voy a hacer que un día le daré el jaque mate a Satanás y la partida la ganaré yo por eso queridos hermanos es muy importante que memoricemos este versículo Génesis 3 15 porque es el primer momento en las escrituras donde se nos promete un salvador que va a liberarnos y que va a conseguir la victoria para cada uno de nosotros viene ahora el versículo 16 a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti así que ahora no solamente hay consecuencias para la serpiente sino consecuencias para la mujer y una de las primeras consecuencias pues es lo que tiene que ver ya duele ver esa imagen ya quise poner una suave no quise poner un parto porque yo tampoco soy capaz de ver esas cosas pero el dolor del embarazo las contracciones el parto que difícil tiene que ser eso por eso Dios os puso a las mujeres porque los hombres no podríamos por muy valientes que nos creamos o por muy machos que a veces decimos que somos no podríamos dar a luz y es triste pero la mujer originalmente Dios no quería que la mujer sufriese para dar a luz sin embargo debido a lo que hizo Dios es como que pone este castigo sobre la mujer para decirle ahora cada ser humano que nazca va a venir a este mundo llorando y la mujer que lo da a luz va a estar llorando y gritando porque todos van a estar naciendo en pecado esto es terrible pero son consecuencias dolor por un lado y también dice algunos que estudian estos versículos que cuando dice ahí si vamos atrás un momento con dolor darás a luz tus hijos no significa solamente que la mujer iba a tener dolor al parir sino también con la crianza de los hijos parece ser que esa palabra hebrea se refiere al dolor que va a sufrir una madre con los años teniendo que ver a sus hijos también dándole disgustos problemas etcétera etcétera parece ser que se refiere a eso y una madre y un padre es para siempre siempre que tienes hijos ya vamos a tener la vida agridulce yo creo que los hijos son las personas que más bendiciones nos dan y más alegrías pero tal vez los que nos dan también más tristezas pero son una bendición porque son del señor ¿no? y otra de las cosas que van a atraer otra consecuencia si te fijas es la dominación del hombre sobre la mujer ahora quiero dejar algo muy muy claro escúchame bien la voluntad de Dios nunca fue que el hombre pasase por encima de la mujer la voluntad de Dios nunca fue que el hombre fuese más que la mujer ni que fuese un machista ni que maltratase a la mujer ni que le pegase ni que tuviese violencia no nunca fue la voluntad de Dios pero debido a que la mujer pasó por encima del hombre y ocupó un lugar que no le correspondía al pecar es como que ahora Dios dice no te estoy poniendo yo las consecuencias sino que el mismo hombre los mismos varones de este mundo al estar caídos en pecado van a tratar mal a las mujeres no es que Dios quería esto ni es que la mujer merece esto pero los hombres los hombres debido al pecado y debido a nuestra naturaleza caída vamos a estar tratando mal a las mujeres sometiéndolas y siendo machistas con ellas cuando es algo que Dios nunca quiso que sucediera tengo pendiente hacer un vídeo sobre el feminismo y hablaré más sobre estos temas que es el feminismo hoy en día pero aquí simplemente decir que nosotros tenemos que tener clara y claro el tema de que el hombre y la mujer son iguales son iguales no es que Adán estaba preparado para gobernar y para sojuzgar la tierra y la mujer tenía que estar en su casa cuidando a los niños y limpiando la casa eso no está en la Biblia pero debido al pecado el hombre aprovechando en un sentido esa fuerza digamos por naturaleza en vez de tratar a la mujer como un vaso frágil dando su vida por ella lo que va a hacer es desunir es romper el trato con ella y es maltratarla y cuando una persona cristiana un hombre o una mujer cuando unas personas hombres o mujeres se hacen cristianos tenemos que volver a ese plan original de Dios y también en la iglesia el hombre no es más que la mujer ni la mujer es más que el hombre que tenemos roles diferentes sí pero no roles mayores superiores o menores tanto el hombre como la mujer fueron creados para gobernar para sojuzgar etcétera etcétera lo triste es que aquí en un sentido Dios está profetizando que debido a la caída en el pecado los hombres iban a dominar a las mujeres y se iban a enseñorear de ellas y es algo que Dios nunca quiso pero que tristemente es lo que estamos viviendo por eso en un sentido lo que hacen hoy las mujeres cuando están reclamando sus derechos es querer volver al plan original de Dios eso lo veremos en un próximo vídeo vale versículo 17 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y polvo volverás y vemos aquí este hombre que está descalzo si tenéis una pantalla un poco grande lo podéis ver ahí en la tierra y hay trabajos que son más físicos y trabajos que son más mentales pero al final para comer el ser humano tiene que sudar tiene que esforzarse porque ha perdido aquel trabajo que era como un hobby que era algo maravilloso que Dios le dio cuidar de aquel huerto para convertirse en un trabajo pesado agobiante cuando uno está esperando que llegue el viernes para descansar de la semana etcétera porque el propósito de Dios fue que el ser humano trabajase ya antes de la caída pero no que el trabajo fuese agobiante pesado de derramar lágrimas de estar estresado preocupado eso todo son consecuencias del pecado y eso son maldiciones de Dios el trabajo que era algo tan hermoso y que nos hacía sentir realizados a los seres humanos acabó convirtiéndose en algo parecido a esa imagen que es tengo que ir a trabajar tengo que levantar esa piedra no tengo ganas de levantarme pero tengo que hacerlo porque hay que hacerlo es una obligación y unos más y otros menos unos con más dinero o con menos dinero pero todos tienen que trabajar y esa maldición llegó también para el ser humano y ahora viene algo también en el versículo 20 donde dice y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes mira aquí hay algo que aunque a simple vista parece que no sucede nada aquí hay una consecuencia que ya es la desunión ¿te acuerdas cómo se llamaban el hombre y la mujer? con el mismo nombre Adán los dos eran Adán él era el varón y ella era la varona pero en el momento de la caída Adán dice ya no tenemos esta complicidad Eva ya no no tenemos esa unidad que teníamos y entonces se le cambia el nombre y ya esa unión que tenían tan bonita entre ellos dos viene a desunirlos y ya tienen cada uno un nombre diferente ¿os dais cuenta? lo que produce el pecado en la vida luego vamos a verlo creo que es en el capítulo 5 cuando Adán fue hecho a la imagen de Dios pero luego dice que engendra un hijo no a la imagen de Dios sino de acuerdo a su imagen caída porque las consecuencias del pecado van estropeando toda la vida y la vida familiar y fíjate hoy que la persona que más quieres es tu pareja o debería ser tu esposo o tu esposa y tal vez es con la que más se discute en un sentido porque no nos ponemos de acuerdo porque hay puntos de vista diferentes ¿por qué? por la desunión por la desunión y por eso el amor cristiano es lo único que nos puede ayudar a estar en Cristo y por eso es tan importante que los dos seamos creyentes porque si ya es difícil un matrimonio cristiano con el Señor buscando la unidad buscando que haya una buena sincronización en todo que nos llevemos bien que seamos un ejemplo que difícil tiene que ser la vida para un matrimonio que no es de Dios y aún así hay personas no creyentes que son maravillosas y que son ejemplos aún en sus matrimonios pero las menos las menos veces ¿no? y ahora dice otra cosa más en el versículo 21 y el Señor Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió date cuenta que ellos su primera reacción fue coser y hacerse una ropita unos taparrabos de hojas de higuera pero eso no les iba a durar mucho y entonces dice que Dios mismo les preparó a Adán y a Eva vestidos de pieles claro ¿de dónde sale la piel? de un animal y esta es otra de las fatídicas consecuencias del pecado la muerte no quiero imaginar lo que tuvo que ser para Adán y Eva ver cómo Dios tenía que matar uno de aquellos animales que tanto amaban ni quiero pensar lo que tuvo que ser para Dios matar un animal que no sabemos si fue un cordero o no o lo que fuese pero aquella piel tuvo que ser arrancada de aquel animal y ese animal derramar su sangre para tapar el pecado de la humanidad y esto es todo el símbolo que va a venir después los sacrificios en el antiguo testamento en el en el tabernáculo en el templo cuando alguien se acerca a Dios tiene que traer un sacrificio de sangre porque la sangre es lo que perdona el pecado y todo eso comienza aquí en Génesis capítulo 3 por eso decimos siempre que sin los primeros tres capítulos de Génesis es muy difícil comprender todas las doctrinas y toda la teología que se va a ir revelando progresivamente a lo largo de las escrituras así que un animal tiene que ser sacrificado con todo el dolor de su corazón Dios tiene que hacerlo para cubrir la desnudez el dolor el frío que iban a sentir ahora nuestros primeros padres date cuenta que el pecado no solamente trastocó sus cuerpos ahora venían los cambios climáticos venía el frío venía un montón de cosas los animales iban a empezar a comerse unos a otros a ser feroces a tener miedo ellos de los animales cuando nunca había sido así originalmente yo creo que las personas que más sufrieron el hecho de ver lo que era antes del pecado y ver lo que fue después fueron Adán y Eva porque salieron de un medio ambiente perfecto y maravilloso para experimentar todo esto y ver como sus cuerpos se iban envejeciendo como sus fuerzas iban flaqueando como sus hijos como vamos a ver sus primeros hijos y a uno se mata al otro y todas las consecuencias que esto estaba trayendo para la humanidad ahora el versículo 22 y dijo el señor Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros es que está hablando como si fuera la trinidad ahí por eso varias veces en el en estos primeros tres capítulos aparece este plural de Dios que ya está dando esas atisbos de trinidad es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre esto que a priori parece un castigo es una bendición porque si ahora el ser humano caído comía del árbol de la vida iba a permanecer siempre eternamente como un ser caído sin posibilidad de redención y entonces lo que hace Dios es sacarlos del huerto del Edén para que no coman del árbol de la vida y para darles así la posibilidad de que su cuerpo se muera para volver a darles un nuevo cuerpo y poder vivir redimidos para siempre entendemos esto con un cuerpo caído si comían del árbol de la vida su cuerpo existiría para siempre así no morirían pero serían siempre pecadores separados de Dios para siempre y es por eso que Dios de una forma misericordiosa y compasiva lo saca de allí para que pueda con el plan de redención volver a recuperarlos y a darles nuevos cuerpos más adelante versículos 23 y 24 y lo sacó el señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida así que aquí encontramos este triste triste episodio pero que tenía que ser ya no podía tener el hombre y la mujer comunión con Dios ya no podían estar en el templo de Dios la comunión se había roto ya no podían estar delante de un ser santo cuando ellos eran pecadores y se produce así la última consecuencia que es la expulsión el exilio de un lugar tan maravilloso pero todo rodeado por el amor el perdón y la esperanza y la promesa de un salvador futuro que había de redimir a la humanidad han pasado ya entre 6.000 y 10.000 años más o menos dicen algunos de que ha sucedido todo esto en nuestro mundo y ya muchas cosas se han cumplido de las que Dios dijo aún faltan muchas por cumplir pero ya podemos experimentar lo que es ser redimidos lo que es ser perdonados lo que es ser rescatados del pecado y ahora simplemente estamos esperando ya a Cristo a que vuelva otra vez para buscarnos y vivir con él para siempre así que de esta forma lo que estamos viendo son todas esas consecuencias que ha traído para la humanidad el tema del pecado por eso de nuevo repito si estás tentado a cualquier cosa aunque te parezca pequeña pero sabes que no es la voluntad de Dios no te dejes tentar huye resiste al diablo dice la Biblia y huirá de ti y nosotros tenemos que hablar también a las personas de que hay otra forma de vivir de que no tienen que vivir como aprendieron de sus padres de que no tienen que vivir en medio de maltratos de que hay otra forma de vivir con Cristo y todas estas cosas que estamos viendo de los primeros capítulos del Génesis tienen que llevarnos a alabar y adorar a Dios por su misericordia porque realmente no merecíamos esto y sin embargo cuánto cuánto nos ha dado el Señor y cuán agradecidos estaremos un día cuando delante de aquellos pies y de aquellos calcañares que llevarán para siempre las marcas por toda la eternidad nos postremos para darle las gracias por lo que hizo por nosotros y Gracias por ver el video.